¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Tali y estoy muy contenta de que estés hoy aquí conmigo en un nuevo video. Si eres nuevo en este canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que de aquí en adelante no te pierdas ninguno de mis videos. Me sentí como a los inicios de mi canal. Aquí tenemos al camarógrafo Osito. Saluda, Osito. Bueno, pues les cuento que se nos olvidó hacer la intro de este video, entonces pues esto es como la Tali del futuro. Les dice que lo que se viene va a estar chido. Por aquí les voy a dejar unos clips de algo que pasó ayer. De que se reventó la llave del agua y luego que fuimos al cine y míos y se andan jugando luchitas, así que pues aquí se los dejo. Ya saben que aquí siempre les metemos clips random en los videos. Les quiero enseñar ya cómo quedaron las puertas. La neta me gustaron bastante porque ya se ve bien clean aquí, miren. Vean qué bonito se ve. Y creo que no les mostré, pero ayer vinieron a poner el aire, todavía no lo instalan. Por eso está todo mugriento porque dijeron que todavía le van a hacer otras cosas, por eso no lo limpiamos. También ya van a empezar a poner el piso. No es este el piso, es otro. Es uno que está allá, pero está más largo. Este es el piso que había antes. Pero hay una desgracia que pasó. Pues yo hoy me dirigí al gimnasio temprano a hacer mis cosas normales y yo estaba lavando ropa. Y de repente vi que me llegó un mensaje que decía que problema con el suministro de agua en la lavadora. Entonces yo dije, oye Osoy, dile al fontanero que está fallando algo del agua. Dice, no, ¿qué crees que pasó? Por, obviamente, error. El señor albañil reventó una llave del agua y pues se estaba tirando el agua. Tuvieron que cerrarle al agua y ahora no tenemos agua. Ya son las 12, no me he podido bañar. Estoy un poquito desesperada, entonces aquí siempre pasan cosas. Ayer les iba a grabar cómo quedó aquí después de que pusieron el aire, pero estaba tan estresada que la verdad se me olvidó. También ayer organizamos el closet de Soe. Al ratito se los enseño. Bueno, pues les cuento que venimos al cine y vamos saliendo del cine y está esta máquina de los golpes. ¿Pero qué ganas o qué? Ah, la fuerza. ¿Mides tu fuerza? Sí. Primero vamos a la más pequeña. Dale, tú puedes. Ok, vamos a ver, ¿eh? Ahorita. Ay, qué fuerte, chata. Vas a utopiar. La mauser soy. No te pases. A ver tu papá, ahorita. Vamos a ver. Soledad. No, te queda. Ahí está. Dale. Dale, papi, dale, dale. Bueno. Ya, ya se acabó. Ah, te queda una. Para otra vez se vienen con muchas monedas de 10 pesos. Soe, eres bien fuerte. Ay, Sara. Te has vuelto muy fuerte. Si no quiero a alguien. Sí, tan fuertes. Bueno, la verdad hubieras ganado tú. Ya sí le puedes matar a todos. Ah, claro que sí. ¿Cómo te llamas? Renata. Un saludo para Natali. ¿Tú? Renata. ¿Para Renata? ¿Usted señora? Edith. ¿Para la señora Edith y su esposo que trabaja en el cine? Sí. ¿Porque sí su esposo? Sí. Que son muy amables. Nos vemos. Les cuento que pues venimos al cine y cuando veníamos llegando al cine vimos que cuando le dabas golpes a eso había mucha gente. Entonces, la neta no entiendo para qué sirve solo para medir tu fuerza. Porque en sí pues no te regala nada, no te ganas un premio. A mí me da como vergüenza por eso le di tan recio. Como dijo, ¿no? Oilo. Pero me vergüenza con quién. Pues luego sí con las muchachas, ¿sabes? ¿Cuáles muchachas? Me dio vergüenza. ¿Cómo es que con quién te iba a dar vergüenza? A ver, ¿con quién? Si lo único que había atrás de nosotros eran muchachas. ¿No? ¿No? ¿No va a un muchacho también? Me dio vergüenza. Yo no sé, nomás que el que se lleva se aguanta. Mira, mira, mira. Bueno. No intentamos. Pues, si hacemos algo más que ya esta noche, ya son casi las 10 de la noche. ¿Cuánto pensas a que puedo romperle el récord? No, yo no lo dudo. Pero le dio vergüenza. Mañana me llevas a ver a alguien a la plaza. Confesiones fuertes. Confesiones fuertes. Sube. 302. 303. Las dos. A ver si nos llegamos a las dos. Una, dos, tres. Ay, Marta. Dale, Sara. Mira, Sara, le puedes dar a Sira. A ver, chata. Déjala ella solita. Bravo. Pues es que no le diste. Te toca. Dale, mami, tú puedes. A la mami. No, 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 no. Igual que hace rato. Por supuesto, es un error que cualquier persona pudo haber tenido. Ay, que yo voy. No se me... No, 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 no. Está muy duro. Mira, le dimas razón primero. Oye, si le dio una patada. No, no, no. No, no es patada. Te aseguro que ahí no nos debería poner una patada. Pero tú no tienes que hacer cosas malas. Es un patrullo, Marta. ¡Qué suerte! Estás bien fuerte. ¡Guau, Sarita! No, yo no quiero. Dale, ustedes. Sí, papi. Le doy una patada. Que no. También te está viendo aquí muchos talis. Yo sí le doy una patada. No, mami, no tienen que romper las reglas. No, ya hombre, ya hombre. Bueno, ya subiste. Ese le doy una patada. Es que no puedo creer que eso sea tan fuerte. No, mami. 404, 11, 12, 3. ¡Sube! Ya. Ya, se acabó. Ese golpe lo hice con una patada. ¿Sí? No te quieres sentir derrotado. No, es que es bien fuerte, pero... A ver, deja ver el 5. Amor, no te quieres sentir derrotado. Bueno, al rato les grabaremos más. ¿Saben que nos acabamos de dar cuenta que Zoe le gana a los hombres? ¿Qué? Ah, es que ahorita el muchacho hizo 300, eso hizo 400. ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? ¿Usted cree? Pero bueno, les cuento que hoy que venimos al cine se nos ocurrió que les vamos a hacer en un próximo video palomitas del cine. Ya ven que en el cine te dan que las palomitas de taquis, de chetos, de así. No te dan, compras. Ajá, te dan, te venden. Vamos a hacerles palomitas de cine versión casa, para que ustedes también las hagan en su casa y sea divertido para con sus hijos en un próximo video o tal vez en este. Tal vez mañana, ya veremos. ¿Qué opinas, Marto? ¿De qué? De las palomitas del cine. No, yo creo que no creen que lo hayan hecho con el puño, pero si lo hicieron, la verdad tiene mucha fuerza el que lo hizo, pero ahí fácil yo lo podía romper con una patada. Y dale con eso. Sí, pero estaba rompiendo las reglas. Bueno, yo, la neta, no estuve mal, estuve a... Estás fuertísima. Sarita, estabas bien fuerte, amá. ¿Viste cuando le hiciste como a 60? Uy, ¿cómo le hiciste? Miren, Sara se viene con mameluco porque ella es muy friolenta. Pues hace frío hoy, Sara, en el cine. Y adivinen quién. Y adivinen quién nunca se trae chamarra y se venía congelando. A mi oso le están, pero le están iren brillando los ojos para irse a meter al casino. No pueden entrar niños. Sí, la neta, yo ya me dio pena porque de verdad es como a 10 o a 10. Ah, no, pero fue porque no podías, ¿no? Porque estás más chaparrita. Pero el que le diste bien le hiciste como acetita, amá. ¡Guau, Sara! Tuvo súper... No, mamá, yo creo que no me ha ganado la neta. No, la neta, no, yo no soy buena. Yo hubiera dado como Sarita, 10. Mi técnica es, mira, de hecho... Ay, doña Puños. Bueno, pues ya nos vamos a casa y ya mañana le seguimos grabando. Y pues también ya de aquí en adelante van a empezar a ver todo lo que hicimos este día porque es que esto está muy loco. Es como hacer un outro, pero es una intro. Está extraño. Entonces, pues bueno, síganos en esta aventura de este domingo familiar porque la verdad está muy divertido. Pues vamos saliendo de la iglesia y les contamos que tenemos que ir a Zamora por unos pisos que necesitamos. Y aquí mis pollas ya estaban muriendo de hambre. Entonces, nunca en su vida Zoe había ido ella a pedir a una comida china. A ver, Zoe, cuéntales a los Tally tu experiencia. Sí, habla como chino. ¿Puedes decir chino? ¿Qué te decía? ¿Un guesou? No, hablaba como gringo, pero luego hablaba con su hermano chino y yo. ¿Qué me ha cambiado? ¿Qué me ha cambiado? Así. Ahorita para que se pongan el cinturón. Pero les voy a decir, los chinos son más limpios que nosotros. En el pueblo no hay problema, pero ahorita saliendo... Bueno, no todos, a lo mejor ellos fueron muy limpios porque hay unos que luego de repente... Ha habido experiencias en ciertos restaurantes. Pero estos chinitos son muy limpios. Ahí te vamos a parar. Mira, te dieron una falsa. Vamos a ver qué tan picos pasan los chinos. Bueno, no las voy a grabar en lo que comen porque la verdad... En primera quiero que se pongan su cinturón y en segunda no las quiero con distracciones para que no se ensucien. Y pues bueno, les voy a contar... Bueno, les voy a enseñar el platillo. A ver, les voy a enseñar el plato. ¿Está ok? Yomi, sí se ve bien bueno, ¿eh? A ver. Mira. Es el picos y es el de agridulce. Muy bien. Ay, de verdad me salvé. Les voy a contar algo que pasó anoche. De verdad que me saqué un susto. Ya me da el agridulce, ¿no? Estábamos dormidos. Eran las cuatro de la mañana. Y de repente toca Sara la puerta. Cuando toca Sara la puerta, me empiezo a escuchar como si un perro estuviera fuera del cuarto. Así, miren. Espérate, mami. Así. Entonces, era Sara que trae una tos tan más horrible. Gracias a Dios que yo tengo mi miel casera que yo preparo. Mi remedio, se puede decir, de señora. Que me ayudaron a que Sara se le bajara esa tos y nos dejara dormir algo. Nos aventamos como hora y media. No podía respirar. ¿Sabes? Se escuchaba así, miren. Horrible. Nos sacó el susto de nuestras vidas. Pero fue porque la chatita. Ayer fuimos al cine, como vieron en los otros clips de hace rato. Trae a un mameluco. Llegó y se lo quitó. Se durmió con un chor. Su papá la llevó a su cuarto. Y no apagamos el aire. Y estaba el cuarto bien helado. Y Sara encuerada. Pero bueno, ya aprendimos la lección. Sí, no fue tu culpa, mami. Vamos a Zamora. Vamos a ver si hoy les grabamos una parte del video que les digo que les quiero grabar. Pero por lo pronto, estamos en un vlog domingo familiar. Ya llegamos a nuestra primer parada, que es el Home Depot. Y mi oso está buscando el piso. Unos pisos que quitaron. Ando viendo si... ¡Ay, sí, claro que sí! Me pidieron una foto. Ya me había dicho mi oso que le habían pedido una foto cuando llegamos. Y pues ahorita ya nos encontraron. Y les decimos que andamos buscando el piso de las pocas piezas que van a poner. Pero voy a venir a ver los tapetes. Porque una vez me llevé un tapete muy chido para el baño de huéspedes. Y luego lo terminé poniendo en mi baño. Vamos a ver si me encontrará algo parecido. Pues para que el baño de huéspedes no se quede sin tapete. No, es que luego nomás hay una sola vez y no vuelven a ver. Miren, de hecho de aquí me llevé el de la entrada. No sé si pongamos uno para cuando te metes de al revés. O sea, del patio para la casa. Tal vez deberíamos de poner un. Le voy a decir a Miecito cuál pone. Oye oso, del patio para meterse a la casa. No nos llevamos un tapetito para limpiarnos los pies. ¿Cuál te gusta? Me gusta este. ¿Está bonito? ¿Está bonito o no? Más imagínatelo así con el tono, más o menos es como. Ajá, me gusta. ¿Se lo chido? Sí. Ay, 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 Sara María, aplácate. Es que le estaba contando a Sara que cuando ella estaba en el kinder de la guardería decía que era Sara María. Bueno, les cuento que mi oso estaba muriendo de hambre. Pero le dijimos que. ¿A qué te recuerda cuando vienes aquí? Ay, ya, pero ya. Yo creo que ya le pasa la última vez. Dios quiera. Ahora sí, ¿por qué? Ha sido mucho. Seguimos con ustedes. Tener una casa no es fácil porque también. Cupa mucho mantenimiento, mucho. De todo. ¿Qué es eso, Sara? No sé malgastada. Ahorrativa. Miren, a ver qué tapete vas a querer. Mira, a mí me gusta. ¿Ese es el que parece más tapete? O este, o este, o este. Estos no me gustan para nada. Esos no me gustan. Mira, me gusta como aquel. Mira, aquel sí parece un pasto. Sí, está bien. Este también parece un pasto. Este también parece un pasto. Pero estos no parecen. Pero está caro. Pues, ¿qué querías? ¿Querías baratos? A ver, aquí tocaron. Mira, este se ve chido. Chata. ¿Por qué ya no me asustas? ¿Cómo te gusta te asustar a tus padres, Martita? Ay, miren, me acabo de encontrar un mueblecito chido. Este está chido. Para que los juguetes de Sara no se vieran. ¿Eh? A mí, vamos a ver qué puedo encontrar aquí. Vamos a tener que hacer un próximo video comprando decoraciones. Pero mira, quiero estas tres. No he pasado ni un minuto, we... Está muy bonita. Agárralas para el árbol. Ya luego venimos a comprar más cosas. Miren. No manches, eso me da como alegría como un poco de Navidad. Ve, está Zoe. Zoe, ve estas. Están chidas. Ah, pero por lo pronto esas tres. Ya luego venimos un día a puro... Ah, son, se viran chido. Esas en el... Debajo del... ¿Del agua? No, 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 no. Sí. Mira esa santa, mira eso. Como... Como... Donde está el pasillo de la escalera. Ahí abajo, pues, en el... Donde ves a la carvajos. Como tres calgaditas. Ya veremos, ya veremos. Bueno, yo compraría más bien como ese. El que está allá. Están muy chidas, es eso. Para mi tarea de mi tarea. Vamos a hacer un video... De puro de Navidad, sí. Miren a santa. Ajá. Esas tres sí, porque se pueden acabar. Está bien bonita. Y están baratas, 120 pesos cada una. Están baratas. A lo que valen las decoraciones. Acuérdate, mami, lo que gastamos el otro año. Pues ya salimos de la compra. Estoy feliz por mis tres de esferas. No manches. Por mi lámpara. Y las niñas por su lámpara. Pero sí, amor. Ya que pongamos el árbol. Ya que esté el patio terminado. Hay que comprar inflables, ¿no? Que se vea bonito. Bien así. Y decorado con luces. Y con luces. Ajá. Ahora sí va a estar bien chido la decoración. Primer año que tenemos patio. Ajá. El año pasado ya teníamos. Pero todavía no estaba terminado. Ahora sí. Realmente ya lo vamos a terminar. Yomi se ve rico. Bueno, Marcos. Miren, pues. ¿Se acuerdan que una vez venimos a este restaurante? Ya regresamos. Y la azúcar fue la ganona de la almeja reina. Pero hay que probar siempre cosas nuevas. Oye, pero. Pero ¿qué? Una cucharita no. ¿Aquí no le tienes el tu tenedo? Dice guacamaya. No le sé a los carros, pero estoy emocionado. Ajá. Ahí sale mucho. Ahí sale mucho. Pues la voy a agarrar así porque si no hay otra forma. Dale pues. Ah, bello. ¿Cómo se come? ¿Así? Como chupándole. Como absorbiendo. Eso. Like it. Oigan, le digo a mi oso que de este restaurante nos sale un garnachosos. Quiero que vean. Estaba contando cuántas tostadas. Tienen como 15. Luego tacos. Tienen como 13 tacos. Deberíamos de un día veniros a hacer especialmente un garnachosos. Si vamos a venir. Mira, ya me encontré la cuchara. Ah, ya la encontraste. Pues allá anda Sara jugando con los niños. Entonces ahorita si pedimos algo más, te los enseñamos. Les digo que ser camarógrafo es difícil. Ya se me había olvidado. Mira, ya estoy comiendo. Yo tengo que comer algo. A mí, porque no me gusta. Y en clásicas y en todas las comidas la llevan. El queso. No le gusta el queso. ¿Pueden creerlo? ¿Qué? ¿Cómo que no? Estamos bien a gusto de tan rico que sabe esto. Se nos sube el rollo que estamos grabando. Miren, yo la verdad, yo lo vacié. Pues el agua así es. ¿Está crudo? ¿No está crudo? ¿Y yo qué me pasa? Que quiero pedir algo cocinado, pero... Te gana. Me gana lo crudo. Miren el de soy que el tipo. ¿Ya vieron? Si le traigan Mazatlán, aquí es donde venimos. Como Mazatlán está más de 10 horas... Esto podría ser el sabor de Mazatlán sin tener que ir hasta allá. Ah, bueno. Mareta, sí. La auténtica. Seguimos. Les digo que yo no puedo con las cosas crudas. Pero en verdad, si tú vives aquí por esta zona, de allá de nuestro pueblo, aquí en Zamora, a los alrededores... Se los juro que este restaurante es el mismo sabor, igualito... A Mazatlán. O incluso más bueno que Mazatlán. Imposible. Se llama Puerto Barroco, estilo marisco, estilo Mazatlán. Estilo Sinaloa. Sinaloa, sí. Pero la verdad, esto me transporta completamente a Mazatlán. Dijo Zoe que esto fue como venir a Mazatlán en una hora. Título. Ay, pues si no es mi cuchara. Se muere con una cuchara, por favor. ¿Y te pediste algo que es como más o menos lo mismo? Es lo mismo, es que no puedo los mariscos crudos esos. Sí, pues todas se ven iguales, pero esta es diferente. Pues esta es la máxima. Es la máxima, ahorita agarras el taquito. Y ya, yo pedí un taco. Se me antoja pedir la machelca con camarón. Ay, pidas mucho. Es un plato gigante, pues te cabe, pídetela. Yo la neta ya con el taco y la tostada y la conchita ya fue suficiente. Esto es mi entrada. ¿Qué? Diablos, señorita. Con decirles que Sara ya dejó la hamburguesa ahí y se pilló una tostada de pulpo. Porque le estaba agarrando pulpo a Zoe. Y lo más importante, a precios accesibles. La neta, bien rico. En Mazatlán, es que igual. Sí, voy a regresar. También está barato, está al mismo precio que Mazatlán. Nomás que nos ahorramos la ida, pues. 10 horas de camino. No, ay, no, pues no. Sí, aquí hasta allá son como 7, 8. Sí, para. Está cerquita. Vamos, ahorita monos. ¿Me llevas a mostrán o qué? Imagínate este video épico. No, épico. Terminamos en Mazatlán. Y llega otro huracán. Y llega otro huracán. No, se cae en tu mojón. Aquí en mi casita. Ok, bueno. Tenemos que ir al otro lado del otro océano. A Cancún, llévame. Que nos lleve acá. A Cancún. Vean, este fue el taco que me recomendaron. ¿A poco es esa harina esto? Parece maíz. Dijeron que era de harina, a ver. Ah, sí, es harina ya vi. Nomás está guisado como en el aceite, ¿no? Ajá. Vamos a echar de esta. Este taco se llama, por si lo quieren pedir, pacífico. Vamos a ver. Yo les digo. Sí, sí valió la pena la recomendación. ¿Cómo se me lo comí? Ya me era bien rico eso. Hay puras mordidas en este video. Pues este video no era de comida. Ya se convirtió de comida. Voy a esperar a que se enfríe. Miren, Zoe ya se llenó. ¿Ya te llenaste? Me hizo tan bien. Ya nomás pregunta por la tostada de Sara Oso. Ay, de ver se antoja mi niña, ¿verdad? Se pidió su pulpito para niñas. Con pura salecita y limón. Ay, disculpe la cara de Sara que hasta estaba manchadita, pero solo porque ayer le di una tos de perro, pero literal de perro. Ahorita vamos a pedir un postrecito. ¿Te antoja Sara a probar una empanada de chongos con helado? Paya de plátano, paquete de tres leches, flan de caqueta, copa de helado, bananes, flip, cheesecake de Oreo y chongos y la empanada de chongos. Ok, ahorita vamos a ver qué pedimos. Ey, ey, ¿te la espéritura? Ay. Miren qué delicia. A ver, tengas, escucha. Empanada de chongos. Ay, qué sabroso. Nada, mi helado. A ver, ábrela. Toma la tuya. Ábrela, martilla. Y traje. No manches. Se mira bien buena. ¿Tú sabes lo que son los chongos? Aquí se los voy a poner. Los chongos de morano, es algo icónico de aquí. Es queso con azúcar. No me da bien gusto. A ver, espérate, espérate. La experiencia completa. Es que esa cira, ¿cómo sabe si es? Pruébalo. ¿Qué es de aquí? ¿No te gustan los chongos? ¿Un chonguito? Ya ven, ya asustas ahora que porque tiene queso. Pero en verdad sí es leche cuajada con... ¿Te imaginabas eso? En tu pala. Sabe a churros. Sabe a churros de chongos. Churro de chongo. Buenísimo. Y él es un chongo. No manches, esto está buenísimo. Bueno, espero que mi nutrióloga no esté viendo esto porque hoy no he seguido la dieta. Esto lo tengo que ver. Y aquí a masa. Bueno, de aquí a Tulu. Bien pensado, Woody. Pues ya estamos teletransportados de Zamora a Jiquilpan. Y con otra ropa, por cierto. Les cuento que como Sara es una argüendera y trae mucha tos, su papá está preocupado porque se serene y decidimos que se va a ir... A ver, enséñanos tu cubrebocas. Con su cubrebocas de... No te lo quites. Solo ponte para que te lo vea puesto. Con su cubrebocas de gatito. Y también mañana a la escuela te vas a llevar uno de esos. ¿Qué traes? ¿Qué es lo que pasa? Ay, loca. Pues, vámonos. ¿A dónde? Que a la plaza. Yo pensé que a Mazatlán ya nos ibas a llevar. No, es que nos dicen que en la playa todo el mundo se alivia. Se alivia. Sí, o sea, de las enfermedades y de todo. Puede ser, pues sí. Bueno, ¿qué te parece si les grabas a los talis? Porque hay muchos talis nuevos. La plaza. ¿Sí sabes que ya casi somos 152 mil? A grabarles lo que hay en nuestro pueblo. Ok, ¿tú qué nos vas a enseñar, Sol? Esos ojitos que se los voy a robar a mi mamá. Ay, ay, ay. Esos me los regaló Dani, ¿eh? Tú está viendo. Dani, ¿me los regalas a mí? Te los puedo prestar. Bueno, vámonos. Ah, enséñales, pues toma. Toma el celular. Ya compraron los demás, pero vean. Te voy a hacer una toma de la casa de noche para que la vean. Ya sin huevos. Ya sin huevos. Ya pronto, pronto se vas a ver toda iluminada. Vamos allá arriba unos pantacosos inflables y así. Inflables con luces y todo. Con luces y todo. Aquí unas luces. Oye, pero aquí como le haríamos nada, no se puede. ¿Cómo no? Para conectar el plazo, ¿cómo le haríamos? ¿Por arriba? ¿O por ahí abajo sacamos la extensión? ¿El plazo es para arriba? Sí. Bueno, ya veremos. Oigan, pues les cuento que la plaza está súper llena de gente. Como saben, pues estas son las festividades del Día de Muertos y así. Y pues hay que vaciar a gente en todos lados. Con decirles que para estacionarnos nos tardamos que como más de media hora. ¿Qué? Miren, quiero que vean todos los puestos. Ahí están llenos de gente. Estaba viendo yo que llegaron con un señor de los elotes. Y el señor de los elotes les dijo, ya no hay. Les quiero contar que lo típico de aquí del pueblo, a los que son nuevos. Porque a los que ya nos conocen, han visto nuestros videos, ya saben. Son las gelatinas con rompope. ¿Pedimos una para que vean? Sí. Sara, ¿quieres una gelatina? Ok, venga, aquí vamos. De hecho, a Rob y a Melisa les gusta mucho. Los queremos convencer que vengan por una gelatina. Bueno, si están viéndolos todos. Miren, qué buena se ve. Qué color. La típica yo pienso que es la de Jerez con rompope o la de lechita con rompope. ¿Cuál es la típica? La de leche. La de leche que era más fiel. ¿Tú de cuál quieres, Marta? Yo creo que en todo México se comen las gelatinas en bolsita. No. De hecho, allá en Chihuahua es lo que más les gusta de venir aquí. No hay jamaica, Marta. ¿Qué gelatinas de jamaica? Pensó que la de Jerez era de jamaica. Yo... Yo lo siento, pero me tengo que reír. Esa nunca la había visto. Esa es como fresas con crema. Parece la bandera de un país. ¿De qué sabor es este? Es sabor, lechera y fresa. Ah, ¿ves? Sí, es como fresas con crema. Ay, Sara, pues es que te moviste atrás, amor. ¿Quieres esto de lechera con fresa? Sí, ¿quieres eso? Ahorita van a ver. Yo quiero la que es como la de... Puede ser esta, ¿no? Esta también es típica de mosaico. Mosaico. Aunque yo voy a caer esa. Igual no tengo calor. Oh, de limón puede ser la tuya, Sara. Yo quiero esta, por favor. La de limón. ¿Tú quieres la de limón? Sí. No, esta. ¿Y tú cómo la quieres? ¿El rompope tiene alcohol? Muy poco. Sí. ¿Tú la quieres en bolsa o en vaso? ¿En bolsa? ¿Sin nada? ¿Qué rompope? ¿Le voy a poner un poquito de rompope solo? No, no le va a gustar. Tu tata le dio a probar de rompope. Ah, bueno. Ok, ¿le das esta? ¿Sí esto? Es de lechera, son los sabores que te gustan, Sara. Ajá, con un poquito de rompope. Ok, vean, vean qué chido se ve esto. Déjame saber si en tu ciudad se comen las gelatinas así, porque yo sé que en muchas no. No, pero le tienes que hacer el agujerito. Ahí voy, ahí voy, irá. ¿Qué? Oye, poco a poco se le va abriendo más. Está buenísima. La técnica, para que salga tienes que morder literal el plástico. Desde abajo, ajá. Manches, está bien bueno el composto. ¿No sabe a alcohol, eh? No, la verdad es que casi no tiene. A ver, le voy a morder a la delichera. Está bien buena, eh. La verdad, si vienen a Michoacán, o sea, no sé en cuántos lugares de Michoacán se coman así, pero si vienen específicamente a Giquilpán, pídete una gelatina con rompope en bolsita. Es como la coca en bolsita, pero gelatina en bolsita. Ándale. ¡Qué rico! Vamos a mirotear los puestos. La verdad, hoy no está haciendo frío, miren, ya me quité la chamarrea, la puse aquí. Encontramos algo más chido que enseñarles, pues ahorita les voy a vamos. Pues bueno, ya regresamos de la plaza, ya vamos a despedir este video. Había mucha gente en la plaza y la verdad no les grabamos mucho porque había mucho ruido, mucha gente. Pues nada más, pues la típica gelatina. Las niñas pidieron unos taquitos también, pues, de, ¿cómo se les puede decir? De res. De res, sí, muy ricos. También son típicos de aquí. También son muy típicos de aquí. Pues ya nos vamos a despedir, miren, ya pasé aquí todos los clips para mandárselos a Pau. Así que, pues, este video es fresco. Si te gustó este video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita de notificación. Nos vemos en un próximo video. Muchas aventuras. No pudimos hoy grabar como tal lo de los puestos de frutas porque en Zamora no había ni un puesto. Estaba el de Tangamandapio, pero nosotros queremos uno de Zamora. Entonces, próximamente también este video se viene. Y, pues, bueno, por mi parte sería todo. Los quiero mucho. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like. Y, bye-bye.